Y tapa bien el portero, claro, sí, sí. Se adelanta, peina la pelota, al segundo palo, y Javi Vara solamente la ve entrar, marca el Madrid, marca el Camero, marca Sergio Ramos, Unión Deportiva Las Palmas 0, Real Madrid 1, marcó el capitán, marcó el Camero, marcó Sergio Ramos. Pues llega el primer gol de la noche en Las Palmas, lo marca el Real Madrid, lo marca Sergio Ramos, con plus ultra seguro, con tu vida en buenas manos, plus ultra seguro, 9-0, 2-15, 10-15, seguridad que se compra.